Este es un camión Chevrolet NKR, año 2008, conector de diagnóstico ubicado en el lateral abajo, al lado de la pedalera, es el enchufe de conector azul. Este es el conector de diagnóstico, ojo, que este camión es de 24 volt, y si ingresaran el código, o sea, la interfase, o el escáner de 12 volt, lo más probable es que lo quemen. Así que, ojo ahí, Chevrolet NKR 3.0, año 2008.